Ya no soy el ayudante, hoy soy jefe de las plazas Ya no son vacas de aquilo, las convertí en toneladas Un tiempo fui campesino, ahora soy el botas blancas Ese rancho de La Palma, si vieras como te extraño De una prisión de Durango, se le estuvo un licenciado También le llaman el tío, jefe de jefes mentados El dinero da poder, como ya todos lo saben Cuál es ser mi terreno, donde más verdes sacarse Por todo México entero, tengo apoyo en todas partes Hay una fiesta en la sierra, me está tocando la banda Que toquen puros corridos y que nos cante el tachaca Saludos para mi hermano, el de la fija mirada Yo todavía soy el jefe, mi cuerpo para el que brinque Por todo Juliacán, los cartelones lo dicen Mensajes para el gobierno, no más para que se ubiquen Este hoy es más grito, que hay que saber aguantar La mafia nunca perdona, nos tenemos que adaptar Siempre pase lo que pase, saludos para Juliacán